El Comité de Padres de Familia de la Secundaria Técnica Número 118 denunciaron fraude por más de 300 mil pesos al año en los últimos cuatro años, sumando la cantidad de 1 millón 200 mil pesos. Indicaron que ese dinero se lo quedan los allegados al director Serafín Ramírez Ruiz. En los últimos cuatro años, los hostigamientos hacia profesores, alumnos y padres de familia no han cesado por parte del director Serafín Ramírez. Ha corrido a profesores impunemente. A los alumnos los discriminan por su forma de vestir y de peinar, además de que si no traen las uñas cortadas no los dejan entrar al plantel. A los padres de familia no les dan cuentas claras de las cuotas que ellos abonan para la escuela, entre otras cosas como casos de acoso sexual a los alumnos. La problemática que ha subsistido de ya años anteriores es el mal uso que se le da a los recursos de esta escuela. Estamos hablando que esos recursos se obtienen a través de las cuotas de los padres de familia, que como la ley lo dice, son cuotas que pertenecen a los padres de familia y deben ser manejados por los padres de familia, no por los directores, por nadie del plantel puede ser ocupado ese dinero. De hecho, en dos asambleas, en una asamblea del día 13 de septiembre, se pidió la salida inmediata del director por el mal uso de los recursos y por el hostigamiento a profesores, alumnos y a padres de familia. El día 8 de noviembre nuevamente se somete a asamblea esta decisión de si se va o se queda el director. La asamblea ratifica la salida del director. El hostigamiento que han sufrido algunos profesores es de que por no acatarse a las disposiciones que el director impone, han sido puestos a disposición del YEPO. Estamos hablando que es el caso de la profesora de ofimática, que hasta el día de hoy la señora se ha acercado también a nosotros, buscando un cobijo a sus peticiones que está haciendo ante el YEPO para que a ella la reincorporen a este plantel, porque ella tenía más de 15 años en esta escuela y fue destituida. Con el Comité de Padres de Familia se han realizado dos juntas extraordinarias para ver cuál sería la situación del director de este plantel. En ambas juntas se acordó que el director Serafín Ramírez tendría que ser separado de la institución, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. Los padres de familia inconformes han pedido en diversas ocasiones que la gente encargada en el YEPO, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, realice acciones para poder quitar del cargo al director, a los subdirectores y también a algunos prefectos que abusan de su autoridad. Hemos tenido muchos problemas, ya se volvieron casi de tipo personal, cuando realmente son, quieren hacerlo personal, cuando realmente son cuestiones netamente de él en contra de nosotros. Primero, lo más importante que tenemos es que las cuentas en sí de la cafetería nunca nos han explicado en qué se gasta el dinero, pese a que hayamos pedido en varias reuniones. El último movimiento que hubo por parte del director fue saquear, saquear lo poquito que teníamos guardado en una cuenta que está en el banco, en el Bancomers. Ahí la saqueó totalmente, no tenemos nada de dinero de esas cuentas. Entonces los padres de familia piden el dinero que con mucho sacrificio han dado en las cuotas. En esta escuela secundaria técnica número 118, existen otras voces de los padres de familia que piden que además de que las máximas autoridades de esta institución sean removidas de su cargo, también sean removidos todo el comité de padres de familia, para que puedan empezar de cero a favor de la educación de los jóvenes. Son 600 alumnos los que estudian en la escuela secundaria técnica número 118, los que están siendo afectados entre las diferencias con el director y el desvío de recursos. Se buscó al director Serafín Ramírez Ruiz para que pudiera defenderse de las acusaciones recibidas por parte del comité de padres de familia, pero las cámaras de MVM Televisión no tuvimos éxito, ya que uno de los subdirectores negó la entrevista y no quisieron dar la cara. La verdad que lo que nosotros queremos es tener las dos partes como periodistas, la parte de los padres de familia y su parte, ¿por qué nada más una voz? Yo creo que en su momento se lo daremos a ver, si están amables y ojalá cuando los llamemos serán ustedes. Con imágenes de Pablo García para MVM Televisión Informó, Joshua Ramos.